Trae tostón arriba del combo y la ley vicié el alcohol Ya me pegué un jalón, pues se lo verga La mota en su entrepierna, me lo sobe y te menta Quiere que se lo dé la camioneta Quiere que se lo meta Prueba una mola y se calienta Se viene y ni la piensa Ando tras de ti, pues me gusta tu silueta Tengo el cual con la torcia o por si usted es la metralleta Bien, dejarte cenar, es el que está en la camioneta Un pose de lavada y traba hasta la jeta Y sabes que me respetan Sigo pa'lanto, las botellas se revientan Me lleva a otra demora, diré que está el cinco letras Ey, diré que está el cinco letras El amo, Javi Yo me acuerdo de ti Me dio un salazo y un perico por olvidarme de ti Ando manejando por las calles donde te vi Trae gola for y pa'l gato que te aleje de mí Que no se asome porque Trae tostón arriba del combo y la ley vicié el alcohol Ya me pegué un jalón, pues es lo verga La mota en su entrepierna, medio sube de menta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo den la camioneta Quiere que se lo meta Proba una mole y se calienta Se viene y ni la piensa Quiere que se lo den la camioneta Gracias por ver el video.